Muy buenos días, telepensantes. ¿Cómo estuvo el inicio de la semana? Espero que bien. Hoy es martes 20 de junio y es un martes con sabor a viernes, porque mañana es feriado. Para algunos de ustedes será bueno, para algunos no tanto, porque se les acorta la semana. Pero bueno, vamos a comenzar con un tema que es fantástico y maravilloso, que me tiene personalmente muy contenta. Así que espero que nos vaya súper bien. Ahí ustedes van a que compartan sus rezos, sus buenas vibras, para que esto salga bien adelante. Porque se ingresó el día de ayer la acusación constitucional en contra del ministro de Educación activista del lobby LGTBQXYZ+, Arterisco y todas esas cosas raras que le gustan a ello, Marco Antonio Ávila. Les voy a leer los títulos de la minuta para que tengan una idea de cuáles son las cosas que se le imputan, cuáles son las aristas de la acusación constitucional, porque es la más grande que ha tenido un ministro de Educación. Así que pongan atención, mis queridos telepensantes. Capítulo 1. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos en materia de educación sexual que transgreden el derecho preferente los padres a educar a sus hijos. ¿Qué les parece? En particular con las jornadas de una educación no sexista. Capítulo 2. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y a las leyes en el diseño y promoción e implementación de las orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de géneros y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno y la actualización de las orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. En particular, contraviendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. O sea, ya tenemos los dos primeros puntos que son bien complejos. Capítulo 3. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes al no contemplar a estudiantes con discapacidad en la política de educación inclusiva del Ministerio de Educación. Claro, porque para ellos lo inclusivo son las divergencias sexuales, no realmente la gente que tiene discapacidad. Para nosotros la inclusión es adaptar los sistemas para que la gente que tenga discapacidad pueda desenvolverse lo más correctamente posible o de mejor manera posible. No. Para ellos la inclusión es cuál es tu orientación sexual. Depende de lo que tengáis entre las piernas. Punto 4. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes con la ocasión en su iniciación y falta de diligencia en los graves problemas que experimenta el sistema educativo. Ya hemos visto los resultados del CIMSE, por ejemplo. Capítulo 5. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes con la ocasión de la ejecución del programa de útiles escolares de Junaep en el año 2023. Recuerden que cuando él distribuyó los útiles escolares, venían con panfletos, con publicidad del movimiento, LGTBQXYZ. A eso se refiere. Capítulo 6. El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes con la ocasión de la ejecución de programas de alimentación escolar, PAE y de alimentación parvularia. PAP. Recuerden que ayer les comentaba que hay un montón de plata que no se sabe en dónde está. También recuerden que en enero y febrero había una controversia porque no se habían realizado los programas de licitación a estos temas. Complicado. Pero la ideología de género parece que es más importante para el ministro. Capítulo 7. El ministro de Educación ha infringido la Constitución en el literal F del artículo 2 de la ley número 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública en relación con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en ocasión de graves negligencias e inejecuciones del proceso de implementación a los servicios locales de ejecución pública. Bueno, telepensantes, como por ámbito ustedes, 7 capítulos de acusación constitucional, no menor. Y ¿saben quién es lo más patético de todo? Insisto, esta es la acusación más grande que ha tenido un ministro de Educación. Pero ¿saben quién es lo más patético de todo? Que la izquierda, en el fondo del oficialismo, dice que esta acusación es porque el ministro es homosexual, es porque lo discriminamos. Por eso las personas están de acuerdo con esta acusación constitucional. ¿Pueden creerlo? Lo dijo hasta Gabriel Boric en su cuenta pública que el ministro estaba siendo discriminado por su condición sexual. Imagínense ustedes. Y nos vamos ahora con una de las parlamentarias impulsoras de esta acusación constitucional muy bien. Pertenece a la bancada social cristiana. Yo realmente estoy agradecida de esta mujer por ser la valiente. Intentamos que son dos en la bancada social cristiana. Pero son unas valientes que se atrevieron por fin, porque esto se venía arrastrándose mucho rato, a presentar esta acusación constitucional que principalmente, a mi perspectiva, lo más grave acá es que se vulnera a los niños y el derecho preferente a educar de los padres. El ministro tiene distintas herramientas que él puede utilizar en el ámbito de la decisión escolar, el ausentismo, también todo lo que es la infraestructura. En el fondo lo que es mejorar la calidad de la educación y no las ha utilizado. Además, tenemos lo que es la ley de administración del Estado, donde también vemos falencias, donde el ministro no ha utilizado, cierto, en el ámbito específico de Junaev, es el capítulo 7 de esta, en el capítulo 6 de esta acusación, donde hay irregularidades en los procesos de licitación. Por lo tanto, ahí están, cierto, algunos de los argumentos. Nosotros confiamos que esta acusación es contundente y sólida. Ahora vamos con el ministro Ávila y la activista del UILGTB, Q, X, Y, Z, más, menos, y todas esas cosas. Escúchame lo que respondió. Sí, va a ser más larga la pregunta que la respuesta. No me puedo referir a un texto que no conozco. Una vez que lo conozca, me imagino, no, o vamos con junto a los equipos a trabajar en las respuestas correspondientes. No obstante también, ¿no? La directora de Junaev está trabajando en una respuesta más inmediata, si es que efectivamente es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto. ¿Pero usted cuando se dieron cuenta que había irregularidades en la Junaev, porque son cifras que vienen de marzo del año 2015? ¿Cuándo se da cuenta de este monto de dinero que finalmente ahora se está dando a conocer? Voy a repetir, no me puedo referir a un texto que no conozco. Usted está asumiendo una irregularidad, usted está asumiendo algo que no necesariamente existe. Es algo que una vez que conozcamos vamos a poder responder. Yo no le pregunto por la acusación constitucional, ministro, sino por la irregularidad que se habla de Junaev. ¿Ustedes como Ministerio de Educación están conscientes que existe una denuncia directamente a esta institución repartición, por ejemplo? Vuelvo a repetir. No puedo referirme porque probablemente es parte de esto que ustedes señalan, ¿no es cierto?, que es un capítulo de la acusación. Solo podemos responder en la medida en que eso esté asociado. Ahora, me gustaría dejar muy en claro que eso es parte de una acusación. Yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto de si hay o no hay una irregularidad. ¿Se fijan que como que se mueve y gesticula igual que era así Hasler? Como que hace unas cosas así medio extrañas. Debe estar incómodo, su cara no se condice con su tono al hablar. Es muy rara esta gente, ¿no? Y vamos a hablar ahora porque esto, hay alguien, hay alguien que le dio un espaldarazo al ministro. Y se trata, miren, les voy a leer el titular de la tercera. La inesperada alianza entre Briones y Ávila en medio de la acusación constitucional, dice el titular. Yo siempre he dicho que en las acusaciones constitucionales siempre hay que ser muy responsable porque acá se puede generar un efecto bola de nieve. Las acusaciones tienen que ser la última ratio para cuestiones que dicen relación con el abandono de deberes e ilegalidades. Creo que el uso como arma política es lamentable para un país. Así no se construyen diálogos. Uno puede tener críticas respecto a la gestión de un ministro, pero hay que ser súper cuidadosos con las acusaciones constitucionales, declaró el señor Briones. Y acá yo les voy a decir una cosa, porque aquí es clave recordar, ¿cierto? Ir al pasado para entender este tipo de cosas, digo yo, telepensantes. Recordemos que quien presentó el proyecto de ley de educación sexual integral, popularmente conocido como ESI, fue el señor Jaime Benolio, que es precisamente Chile Vamos, mientras él estaba en la comisión de educación en el Congreso. Así es, telepensantes. Entonces, aquí es cuando uno no se sorprende tanto con personas como Briones, que en realidad, miren lo que les voy a leer. Briones fue parte del consejo para la reactivación educativa que impulsó este gobierno. Entonces, básicamente lo que uno pudiese llegar a pensar, no sé, no es por ser mal pensado ni por estar mirando por debajo del agua, pero ¿será que Briones está cuidando su pega? Porque claro, lo tienen trabajando para el gobierno, para el ministerio. ¿O no? Y siguiendo con el tema de los ministerios, esto sí, que ustedes se van a agarrar la cabeza a dos manos, telepensantes, pero estén sentados. Ayer la sala del Senado aprobó por 38 votos a favor, 0 en contra y 5, solo 5 abstenciones. 0 en contra, telepensantes. El proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Nacional, que busca, en lo sustancial, entregar a esta nueva cartera las funciones de seguridad interior y orden público, dejando la cartera de interior en las competencias del gobierno interior. Más aparatos estatales, más burócratas. Y uno se pregunta entonces, ahora, ¿para qué nos sirve el Ministerio de Defensa, el Ministerio Interior? Yo sé que tienen más atribuciones y más funciones, telepensantes. Pero esto es una de las principales. ¿Para esto queremos reforma tributaria? 38 votos a favor, 0 en contra, telepensantes. Como si creara el Ministerio fuera solución de alguna cosa. Vamos a ver las imágenes de estos genios. Vamos a tener un ministro o una ministra enfocado 100% en la seguridad pública. Ya no como ocurre hoy día, que la labor de seguridad es compartida con la labor de interior, que tiene que ver también con el liderazgo político del gabinete, con el proceso de regionalización. Sino que vamos a tener un ministro o una ministra enfocado 100% en los temas de seguridad, de prevención del delito, en coordinar las fuerzas de orden y seguridad. Y aquí no es donde uno se pregunta, ¿esta gente es de izquierda o es de derecha? ¿O no, telepensantes? Y seguimos con los criminales. Natalia Compañón. Y este tema es que esto es impresentable. Y Sebastián Dávalos, el hijo de Michelle Bachelet y la ex nuera, digamos, fueron absueltos en la lista de la estafa del caso Cabal. Es que esto es impresentable. Mire, les leo. Ayer el hijo de la expresidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y su ex esposa, Natalia Compañón, y el socio de este tema, Mauricio Valero. Los tres están siendo investigados por el delito de estafa e infracción a la propiedad intelectual. En una causa inicia el año 2016, tras una querella presentada por el empresario Gonzalo Villalconcha, debido a un perjuicio económico, según señalaba, de cerca de 1.300 millones de pesos por diversas asesorías entre 2012 y 2013. La lista de la cual fueron absueltos está relacionada principalmente con la entrega de ocho documentos. De acuerdo con la Fiscalía de Rancagua, simulaban ser elaborados por Cabal como asesorías en temas mineros al empresario Villalconcha. Sin embargo, esta situación se ha señalado que eran copias. Finalmente, durante la tarde, el tribunal de ayer, Telepensantes, el tribunal absolvió a Sebastián Dávalos, a Natalia Compañón y a Mauricio Valero, en la causa de estafa del caso Cabal. Libres de polvo y paja, Telepensante, ¿qué les parece? Bueno, así como opera la justicia en Chile, miren lo que les voy a contar, y esto porque esto no lo van a poder creer. El juez Daniel Urrutia, conocido por apoyar el octubrismo, se querelló en contra de un ciudadano valdiviano, tras un altercado en Twitter por una discusión en relación al tema del estallido social, dice la prensa. El estallido social, le siguen diciendo el estallido social, es que, bueno, increíble. Ante lo cual, se sintió amenazado y decidió proceder contra el ingeniero agrónomo, quien fue formalizado por delitos de amenazas simples. Hay un grupo de gente intocable en este país, por lo que ustedes se podrán dar cuenta. Mientras tanto, Carabineros sigue haciendo su trabajo, porque durante el día de ayer Carabineros desaloja las tomas VIP ubicadas en el sector humedal en Arica. Ustedes en pantalla están viendo las imágenes. Pobladores indican que no han sido notificados y que no existe una orden formal de desalojo. Hay que ser bien para tu ojo, ¿no? El lugar comprende 162 hectáreas y estaba tomado por distintas personas que, al momento de ingresar a las maquinarias, para efectuar el desalojo, pusieron resistencia. Es por eso que llegó personal de Carabineros a través de, para controlar el orden público. El fiscal a cargo del desalojo dice, estamos en un terreno privado que, además, es de interés público. Frente a alguna opción respecto a la ocupación del terreno o el ingreso a su propiedad, se están evaluando eventuales detenciones en el marco de una usurpación violenta. Y nos vamos a ir, telepensantes, a otro escándalo político. Miren, les voy a poner las imágenes porque la diputada Catalina Pérez se desmarca de la polémica. Lolo y ex asesor están involucrados. Vamos a ver de inmediato las imágenes de doña Catalina de Revolución Democrática, vale decir, colega de Jackson, de Orsini, que actualmente, además, es vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Es sumamente tajante en esto y lo puedo reiterar cuantas veces ustedes deseen mirando a todos y a todas ustedes. Yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o interés en los convenios que aquí se han suscrito. Y creo que esas responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden. Ambos firmantes del acuerdo, ambos hombres, adultos, exfuncionarios de la Administración del Estado, que tienen que hacerse responsables de sus actos en todas las aristas. Pero lo que yo no me parece, ni estoy disponible a aceptar, es que una mujer que ha construido su carrera política a punto de muchísimo esfuerzo, tenga hoy día que responder por actos de hombres, adultos, que tienen que hacerse responsables de sus propias acciones. Eso y ahí donde marco un lado sobre la alternativa de renunciar. Uno renuncia cuando ha cometido un error, uno renuncia cuando no ha obrado bien. Y creo que en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas. Yo no he cometido ningún error aquí, ni tengo absolutamente ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros. Esta es una responsabilidad que tienen que asumir terceros y que yo no acepto se me endocen ni política ni administrativamente a mí. Ya, entonces ahora les voy a contar esto, yo no sé si lo llamaría escándalo, cagüen político, porque yo sé que esto ya parece como farándula. Pero miren, el pololo de Catalina Pérez, ella es vicepresidente de la Cámara de Diputados, es uno de los hombres adultos a los que ella se refiere. Fue descubierto porque es director de la Fundación Democracia Viva y también funcionario del Ministerio de Defensa. Bueno, ex funcionario en realidad porque presuntó su renuncia. Lo pillaron porque su fundación se adjudicó 426 millones de pesos del Ministerio de Vivienda, más encima. ¿Y cómo esto pasó? Como si esto fuera poco, uno dice, qué chico del mundo, ¿no? Bueno, el amigo de este señor, Andrade, que es el señor Carlos Contrera, Ceremi de Vivienda, bueno, ex Ceremi de Vivienda porque también renunció, que curiosamente también es amigo de Catalina Pérez. De hecho, fue asesor de ella en el Congreso. Chico del mundo, ¿ven? Es el Ceremi, entonces, de Vivienda. Es que esto es increíble. El gobierno de los antipitutos que iba a terminar con las malas prácticas políticas repartiéndose la plata de todos los chilenos, ¿no? ¿Reforma tributaria de Mario Marcel? ¿Y si no qué Mario Marcel? ¿Insurrección? Yo les voy a decir unas cosas, señores del gobierno. Acá los que se van a ir a manifestar a la calle van a ser los que están chatos de ustedes como gobierno. No los insurrectos. Los insurrectos ya no tienen cabida. Los insurrectos amigos de ustedes, a los que tanto defendieron. La gente que se va a ir a manifestar. De hecho, este fin de semana, Telepensante, este fin de semana 24, sábado 24, haya una manifestación en contra de la ESI, en Santiago. Les voy a dejar la información en mi cuenta de Instagram para que vayan a verla. Pero si alguien se va a manifestar, en el fondo, en contra de este gobierno, Mario Marcel, pégatela al cachofazo y perdón el chilenismo, pero para que se entienda. Ahora, esto es bien curioso porque se filtró también que esta fundación fue fundada en la comuna de Ñuñoa y curiosamente terminó desempeñándose en Antofagasta, justo donde Catalina Pérez es precisamente diputada y justo donde su amigo precisamente era Seremi. Tenemos las declaraciones del pololo también, porque esto todo es muy curioso, muy raro, ¿no? Los convenios firmados están todos en regla y quiero ser enfático en que yo no he recibido ningún peso de estos. Estamos disponibles a entregar todos los antecedentes a las instituciones correspondientes. Bueno, Telepensantes, juzgue por usted mismo. Y nos vamos con doña Inmaculada, sí, se llama Inmaculada Rodríguez Piñero, diputada del Parlamento Europeo. Ya les hemos comentado en capítulos anteriores que el Parlamento Europeo está muy interesado en el multilateralismo con Chile, ¿no? Porque claro, ellos dicen multilateralismo porque decir globalismo es como que no es tan bonito, no suena tan elegante. Vamos a ver sus declaraciones en CNN, Chile. Sí, yo creo que la democracia está en riesgo en el momento en que no se cuida cada día de fortalecerla. La democracia no se mantiene por sí sola. Se mantiene por el esfuerzo y el convencimiento de los principios y valores que representan. Y efectivamente hay países no democráticos que intentan imponer un orden alternativo al que nos dotamos basado en esos principios y valores que representa la democracia, la defensa de los derechos y de las libertades individuales que está por encima de cualquier otra consideración de superioridad de un poder, ¿no? Y sí que está en riesgo y tenemos que trabajarla y tenemos que cuidarla. Y por eso es tan importante las relaciones entre socios afines. Chile siempre es un socio afín de la Unión Europea y por eso es tan importante esta modernización del acuerdo, porque damos más pasos hacia adelante en defensa de ese multilateralismo y en defensa de algo más que el comercio que es bajo qué condiciones producimos los bienes y servicios que comerciamos. No vale hacerlo de cualquier forma. Tenemos que hacerlo respetando los derechos humanos, respetando las condiciones de un trabajo digno, de unos salarios bien retribuidos, respetando las condiciones medioambientales, la sostenibilidad social, haciendo que las mujeres tengan las mismas condiciones que los hombres para beneficiarse de un crecimiento económico. La democracia está en riesgo por el avance de la ultraderecha. ¿Vienen ustedes? ¿Quién lo diría? Jamás me lo hubiera esperado. Mismo discurso que Jaume, mismo discurso que Chilevamo. ¿Ah, qué les parece? Todo empieza a cuadrar, ¿o no, telepensante? ¿O no? ¿O estoy equivocada? Yo creo que a ustedes se les está pasando por la cabeza lo mismo que a mí. ¿Qué es la ultraderecha? ¿En qué países ha avanzado la ultraderecha y ha puesto en riesgo la democracia como para qué esta señora está haciendo este tipo de declaraciones? Me pregunto yo. ¿Qué responsable? Por lo que yo tengo entendido, la democracia en Latinoamérica está en riesgo precisamente no es por el avance de la ultraderecha, es por el avance de la ultraizquierda, telepensante. Te voy a decir que Maduro es de derecha, que en Cuba hay un gobierno totalitario de derecha, en Argentina el gobierno de Brasil es de derecha, no entiendo yo. La mayoría de los países en Latinoamérica son de ultraizquierda y nos quieren imponer en realidad a ellos un régimen global en donde ni siquiera tendremos derecho a voz y a voto. Entonces, ¿cómo puede decir que el avance de la ultraderecha es el que está en riesgo? ¿O nosotros hemos podido elegir a los altos comisionados de la Organización de Naciones Unidas? ¿O nosotros hemos podido elegir a los parlamentarios del Parlamento Europeo? Lo que les incomoda a Telepensante es el avance de Vox en España, que es una derecha no ultra-derecha, es una derecha soberanista. El de Meloni en Italia, mismo cuento, soberanista. El de Republicanos en Chile, que nos están defendiendo en contra de la agenda global, de la agenda 2030, de la agenda multilateralista, como le dicen ellos. Y claro, Chile es un lugar bastante estratégico dentro de Latinoamérica, geopolíticamente hablando, ¿no? Además de todo esto, somos el país más estable, el más parecido a ellos, dentro de todo el desorden de los países latinoamericanos, ¿no? Por eso tanto interé acá. ¿Vamos con el siguiente vídeo? Sin duda. Yo me atrevo a decir con toda seguridad que ahora más que nunca la Unión Europea tiene que profundizar su mirada hacia Latinoamérica. Somos muchos los que pedimos una mayor relación económica, comercial, política con Latinoamérica y Chile siempre ha sido el país pionero en nuestras relaciones. Por tanto, ahora más importante que nunca, dado el contexto geopolítico, como ha dicho, tan diferente respecto a cuando firmamos el acuerdo actualmente en vigor, necesitamos demostrar al resto del mundo que hay otra forma de entenderse, que hay otra forma de relacionarse, de profundizar y de cooperar para que juntos, Latinoamérica, Chile, la Unión Europea, podamos avanzar y prosperar de una manera más justa y más inclusiva, porque si a Chile no le va bien, a Latinoamérica no le va bien, a la Unión Europea no le irá bien y al mundo no le. Bueno, en estas declaraciones uno se puede dar cuenta del nivel de interés que tienen en Chile, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, telepensantes, y con esto vamos cerrando el día de hoy y se los muestro para que no se olviden del avance de la agenda progresista, de la agenda global. Es súper importante que no bajemos la guardia en relación a este tema, porque ellos nos acusan a nosotros de no democráticos, nos acusan a nosotros de campañas de desinformación, de fake news, pero bueno, ustedes lo han visto con sus propios ojos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, les tengo un video, igual que todos los días para ir testeando, para ir saboreando el avance de la agenda que no se detiene. Así que déjenos un comentario, pongan un like, compartan estos contenidos y sigamos dando en conjunto, entre ustedes y nosotros, esta batalla de las ideas, la defensa sobre todo de la soberanía de nuestro país. Soy la Clau Bormeño, para Esfera Pública, nos vemos. Chau, chau. Agenda 2030 es el programa de las élites para apropiarse de todo. 500.000 millones de euros cada año de aquí a 2030. Pero no han esquilmado suficiente a las familias, empresas, agricultores, ganaderos, autónomos, pequeños empresarios. Ustedes no quieren transformar el mundo, quieren expropiarlo. Sin pudor afirman que los objetivos de desarrollo sostenible son el único marco mundial compartido y piden su imposición coactiva y totalitaria. Para contra los ODS, como sigan así, a los que disentimos nos ponen un brazalete de color. No hay desarrollo sostenible sin crecimiento, sin familias fuertes, propiedad privada, libertad individual, arraigo a la nación, empleos estables, beneficios empresariales, sin soberanía energética, alimentaria, sanitaria. No hay desarrollo sostenible si los ricos de Davos se imponen a las democracias parlamentarias. Miren, yo no quiero un mundo en que unos pocos toman decisiones en nombre de todos y se hacen dueños de la tierra, del capital financiero, de la información y los datos y el resto vive en la esclavitud bajo un régimen de terror ideológico y de servidumbre moral a cambio de unas pocas migajas. Abran paso a la libertad que nosotros vamos para allí. Gracias.